Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el Presidente Jorge Luis Rivero Larios. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar y su Presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, en la semana que termina hemos radicado ante ambas Secretarías Certificadas en Educación, donde hemos solicitado y exigido el cumplimiento de dos temas fundamentales para el Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar. El primero tiene que ver con la prestación del Servicio de Salud. Hemos solicitado la conformación de una Mesa Departamental de Salud del Magisterio, en el entendido que el servicio médico asistencial cada día se pauperiza más en medio de esta pandemia del COVID-19. Hoy persisten las demoras y dilatación en la entrega de medicamentos, pero también en la asignación de citas de Medicina General y con especialistas. De igual manera, no responden a los correos y teléfonos asignados, pero además, lo más grave es que no se están atendiendo oportunamente los pacientes con síntomas de COVID. La línea asignada para tal fin hoy está colapsada. Los compromisos hechos con la UT Foscal Q María Auxiliadora se incumplen. El plan de contingencia para los maestros no opera, no es eficaz, pero sí cobran las cápitas mes a mes, como si el servicio se hubiera prestado, cumplido y a cabalidad. El objetivo primordial de conformar la mesa es el de garantizar la prestación del servicio médico asistencial al Magisterio y sus beneficiarios. Exigirle a la empresa UT Foscal Q María Auxiliadora, quien firmó el contrato con la Fiduprevisora, y esta a su vez la responsabilidad por Ley 91 del 89 ante el Ministerio de Educación Nacional y ante los entes territoriales certificados de la prestación del servicio médico de los docentes y sus beneficiarios. Y un segundo tema tiene que ver con la jornada laboral docente. Como organización sindical, hemos solicitado que se expida una circular y en dicho documento se aclare a los jefes de núcleo, al área de calidad, inspección y vigilancia, directivos docentes y demás dependencias, respetar la jornada laboral docente establecida en el Decreto 1850 del 2002 y la Directiva Ministerial 16 del 2013. Pero también respetar los tiempos de descanso de los maestros y no sean citados a reuniones en contra jornada o se les exija el cumplimiento de actividades en horarios no laborales, como en las noches o fines de semana. De igual manera, evitar complicaciones con formatos, informes, evidencias y reuniones innecesarias que generan estrés laboral y que reducen el tiempo de los docentes para planear sus clases y también evitar enviar mensajes a través de WhatsApp, correos electrónicos o llamadas a los docentes y administrativos por fuera de la jornada laboral escolar. Al menos que sea una urgencia, como Junta Directiva estaremos atentos al cumplimiento de estos compromisos y en caso contrario estaremos realizando las acciones conducentes o contundentes a la reivindicación de nuestros derechos. Que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Los últimos acontecimientos en materia educativa son presentadas por un directivo de FECODE. Buenos días a todos los docentes y comunidad educativa del CESAR que a esta hora se sintonizan con Aducesar Somos Todos. De parte del Comité Ejecutivo de FECODE, un fraternal saludo. En primer lugar, enviarle un fuerte abrazo de solidaridad a todos los docentes que en este momento de pandemia han perdido, a sus familiares y también a los familiares de los docentes que se nos han ido producto del contagio o por otras enfermedades de base que tenían. Y el llamado a seguir cuidándonos porque aún sigue aumentando la curva del contagio y el peligro sigue latente para todos. En ese sentido, quiero también reiterar el llamado a los docentes directivos, a los docentes en general, a los pares de familia y a toda la comunidad para que sigamos en nuestra tarea de trabajo en casa, aún en medio de las dificultades, porque es mejor culminar el año lectivo con todas las carencias que padecemos por la inconsecuencia del gobierno de Duque y su ministra y no perder la vida al exponernos al inminente contagio que significa la reactivación de clases presenciales en la modalidad de alternancia. Sobre todo cuando en Valledupar y el departamento del Cesar ya tenemos más de 7.000 contagios y el 70% de ocupación de las camas UCI. En realidad, desde el sistema de salud no habría cómo atender una emergencia mayor a la que tenemos hoy. Desde FECODE seguimos llamando a mantener en alto la bandera de la desobediencia civil. En segundo lugar, reiteramos el llamado también a los directivos encargados de realizar las evaluaciones de desempeño a los compañeros del 1278 para que se aplique la flexibilidad que indica el momento concreto de la pandemia, que nos coloca por delante una nueva realidad y nos llama a que haya unos nuevos acuerdos para la realización de esta evaluación que además tiene orientaciones concretas en la circular 09 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y el anexo 7 del Ministerio de Educación Nacional, para que no se le sume a los docentes más padecimiento de los que nos ha tocado vivir en medio de esta crisis. Frente a este tema en concreto, realizamos el día lunes en horas de la tarde una reunión entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional que ya está convocada y estaremos informando oportunamente sobre las conclusiones de la misma. Tres, contarles que el Gobierno Nacional continúa en su posición de dilatar la implementación de los 36 puntos del acuerdo firmado hace 18 meses, fundamentalmente el punto que tiene que ver con la reforma constitucional que va a garantizar los recursos, el aumento de los recursos del Sistema General de Participaciones, con los cuales se iniciaría la financiación del cierre de las brechas establecidas y las otras necesidades agrandadas en medio de la pandemia. Contrario a esto, Duques presenta al Congreso de la República el proyecto de presupuesto general de la Nación para el 2021 con un monto para inversión en educación inferior al monto que tenemos este año en un 0.6%, y modificación del manejo de los recursos del Plan de Alimentación Escolar donde se le quita 158 mil millones de pesos para destinarlos al funcionamiento de la recién creada Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar. Es decir, le quitan a la alimentación escolar de nuestros niños y niñas para financiar la burocracia de esta entidad. Por otro lado, el Presupuesto General de la Nación para el 2021 tiene como primer rubro el pago del servicio de la deuda, el cual se lleva el 25% del presupuesto y deja una vez más al desnudo la catadura del Gobierno de Duque de entrega y favorecimiento a los intereses del capital financiero y de obediencia a los mandatos del Imperio del Norte. Por último, exigimos al Gobierno el retiro del proyecto de Ley 277 presentado por el Centro Democrático con el cual pretenden reformar la Ley 115 del 94, es decir, la Ley General de Educación que tanta lucha nos costó para convertir la atención inicial a la primera infancia que hoy es atendida por el ICBF en educación formal y de esa manera darle la estocada final al preescolar de tres grados que hoy está establecido en la Ley General de Educación, en su artículo 11, como uno de sus niveles y además de eso, violar los acuerdos que se firmaron en el 2015, en el 2017 y en el 2019 en el sentido de recuperar de manera paulatina el preescolar de tres grados. Asimismo, rechazamos la pretensión de insistir en acabar el régimen especial de salud de los maestros, debilitando la prestación del servicio y acolitando la mala prestación de este por parte de las empresas prestadoras que se enriquecen con los recursos de la salud de los maestros y sus familias como lo hacen las EPS con la salud del resto de los colombianos. Y además, utilizar como excusa esta crisis para incluir en el proyecto de Ley 010 de Salud la libre afiliación de los maestros a las EPS. Es decir, aproveche la inconformidad que tenemos hoy por la negación de un servicio de salud oportuno, eficaz y eficiente para acabar nuestro régimen especial y pasarnos de manera descarada al régimen de Ley 010. Finalizamos diciéndole entonces que hay alrededor de una docena de proyectos de ley radicados en el Congreso que arrasan con los derechos de los trabajadores, de los colombianos y obviamente estamos incluidos nosotros. Así como la aplicación de la política educativa enmarcada en las exigencias de la OCDE, por lo que llamamos a mantenernos en estado de máxima alerta. También llamamos a todos los maestros y comunidad educativa a que rechacemos la intromisión del gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos de Colombia y a que continuemos exigiendo el respeto por nuestra soberanía y autodeterminación. Hace 201 años nos liberamos del yugo español y se estableció en la Constitución de Cúcuta de 1821 la separación de los poderes y autodeterminación que respeten las decisiones de la justicia colombiana y que retiren las tropas de nuestro territorio. Seguimos agitando la consigna fuera gringos de Colombia y desobediencia civil porque primero la vida. La actualidad es laboral. La presenta un directivo de la CUT. Voy esta mañana y con el saludo fraterno a los compañeros de la mesa de trabajo de hoy a explicar dos puntos. El primer punto tiene que ver con el desempleo y la cuestión de la producción de alguna manera. Y el segundo punto, la crisis del Hospital Rosario Comarejo de López. En el primer aspecto, digamos que la crisis del empleo en Colombia se genera a partir de la introducción de la apertura económica que es el modelo neoliberal impuesto por las OMC, el Fondo Monetario del Banco Mundial, agenciado por Estados Unidos. Desde entonces, la producción ha venido en quiebra, en decadencia y también el desempleo ha empezado a crecer desde ese momento. La crisis de la producción y el desempleo viene desde antes de la pandemia. Ya en el año 2018, el desempleo estaba en 9.7 y en marzo de 2020, antes de que se declare la pandemia de manera absoluta en la cuarentena, el desempleo está en el 13%. En medio de la pandemia, las empresas le han pedido al gobierno una mano que le subsidie la nómina a esas pequeñas y medianas empresas para sostener activada la economía, por lo menos la economía del consumo. Esas BIPIMES son las que generan, las BIPIMES y BIPIMES generan el 80% del empleo. Sin embargo, el gobierno no da la mano de manera total, sino de un 40% y por lo tanto la crisis no se resuelve y el desempleo entonces comienza a aumentarse. En junio, ya el DANE da su dato y es del 21.7% el desempleo en el país. Es decir, según el DANE hay 5.8 millones de colombianos desempleados. Pues esa angustia que refleja la cara, la situación de las familias colombianas de más del 70% de la población, se ratifica con el estudio que realiza la Universidad del Rosario y la fundación alemana Konrad Adenwer y el editorial del Tiempo. Y cifras también intervienen en esta encuesta. Dice que el 73% redujo los ingresos, el 73% de los colombianos, de la siguiente manera. El 8% dijo que se les redujo menos del 10%. El 29% dijo que entre el 11% y el 30% perdieron el ingreso. El 33% de los colombianos dijo que perdió el 31% y menos del 50% de sus ingresos. El 22% dijo que perdió entre el 51% y el 99% de sus ingresos. Y el 8% dijo perder el 100% de sus ingresos. Es ahí la explicación entonces de la hambruna y de la angustia de la mayoría de los colombianos. El gobierno sigue en esa actitud de indolencia y mientras les niega el amparo a las pequeñas y medianas empresas que se vienen quebrando, le entrega los dineros de recursos públicos del Estado, lo está entregando al sistema financiero para que siga especulando con los créditos a los empobrecidos empresarios y a los trabajadores que aún tengan alguna capacidad en la clase media. Esta situación, por lo menos ustedes, no se va a resolver sino que si el gobierno no les da la mano. Las centrales obreras estamos pidiendo que el gobierno apunte la renta básica de un salario mínimo por familia para mantener activada la economía del consumo hasta que se pueda volver a una reactivación plena de la producción en Colombia y que cierre las importaciones que los tratados nos han impuesto para generar empleo en Colombia. Por eso el llamado a los empresarios, al gobierno departamental, al gobierno municipal, a que nos preocupemos por la generación de riquezas y por el empleo, porque sin eso no hay activación. A eso estamos empeñados a contribuir los trabajadores a través de nuestras centrales. Rápidamente nos movemos hacia el sector de salud. La crisis de la salud del hospital está grave y no se resuelve a pesar del acuerdo que se hizo después de 46 días de paro porque la situación es estructural. Las leyes sometieron a la competitividad digamos desbordada de los empresarios de la salud del sector privado y hoy el hospital está siendo privatizado como han sido privatizados otros hospitales en el departamento y el sector más rentable que son las camas UCI medias e intermedias y las camas UCI para COVID están siendo explotadas por terceros por sector privado y el hospital por supuesto no tiene cómo generar ingresos importantes. Mientras tanto la administración se ha mostrado digamos inédita, ineficiente. Hicimos una reunión con el ministro de cual salió una solución para financiar parte de la deuda y en esa reunión que el viceministerio en la cual atiende el presidente de nuestra central Dios de la Hora Vuela se encuentra que el señor secretario de salud y la señora gerente del hospital Rosario Pumarejo no han entregado el informe para acceder a los recursos que en medio de la emergencia económica ha ofrecido el gobierno para aliviar las deudas de las instituciones de salud en Colombia. ¿Cómo les parece eso? Y además la informalidad de los trabajadores sigue en aumento tampoco se está resolviendo el problema de la formalización del trabajo y eso solamente es un paño de agua tibia se les han pagado dos meses de salarios y se adeudan entre cuatro, seis, ocho y once meses de salario aún a los trabajadores y aún se pague si cumple el ministerio de salud tampoco se va a resolver si no se recuperan las áreas más productivas del hospital por eso hacemos el llamado a los trabajadores a las centrales obreras a los usuarios y a la gobernación del departamento del Cesar a hacer un gesto de pertenencia con el hospital Rosario Pumarejo estamos dispuestos a engrosar ese frente por la defensa del Rosario Pumarejo y por el ingreso de los trabajadores y por el derecho a un trabajo digno. Muchísimas gracias a la audiencia y ese es el llamado de la central unitaria de trabajadores buen día Aducesar vela por la defensa de los docentes Este es el tema del momento Buenos días a todos los televidentes y audiencia de este importante medio informativo del Magisterio del Cesar Aducesar somos todos un abrazo especial a todos los maestros y maestras del departamento del Cesar y del municipio de Valledupar deseándoles de todo corazón que se encuentren bien en unión de sus familias y bien librados frente a las afectaciones de esta pandemia que nos ha tocado vivir quiero extender desde acá un abrazo solidario a todos los maestros maestras y sus familias que se han visto afectados por el COVID-19 desde acá mi abrazo de solidaridad y quiero manifestarle a través de este medio dos aspectos que en estos momentos nos preocupan sobre el funcionamiento y la prestación del servicio público educativo en nuestros municipios lo primero tiene que ver con las tendencias del gobierno nacional a través de su ministro de educación de seguir pensando en el retorno un retorno a las escuelas que pone en peligro y en riesgo la vida de miles de padres de familia estudiantes docentes y directivos docentes hemos demostrado con razones de peso que no hay condiciones para el retorno que primero es lo primero la vida la salud no es posible regresar a las escuelas en un momento en que se encuentra en pleno auge el nivel del contagio del COVID-19 y así lo han manifestado los padres de familia los estudiantes los docentes los directivos docentes que conjuntamente con los entes territoriales han dado a conocer su posición frente a esta medida pero otro aspecto importante que hay que dar a conocer que hay que denunciar públicamente tiene que ver con los efectos que se están generando en la salud de los maestros la aplicación del trabajo desde la virtualidad situación que hoy tiene a miles de maestros del departamento del Cesar de nuestro municipio en situación de enfermedad enfermedad mental física cargada de estrés originada por ese estrés laboral porque se han desbordado los límites o los marcos de la jornada laboral imponiéndole a los maestros jornadas de más de ocho horas de trabajo desde la virtualidad esto es un aspecto que se debe dar a conocer porque el magisterio colombiano ha puesto su cuota de sacrificio y la está dando está dando la batalla para que siga prevaleciendo en este país el derecho a la educación pública de calidad pertinente con nuestro contexto ante estas circunstancias estamos haciendo el llamado a los docentes a la comunidad educativa en general a seguir los lineamientos las orientaciones que desde FECODE que desde a ducesar se manifiestan se dan a conocer para que estas violaciones estas situaciones se corrijan y que se respete el derecho al trabajo de los docentes de manera digna un abrazo fraterno para todos y que pasen un feliz día a ducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de a ducesar somos todos cordial invitación para una nueva oportunidad gracias por la atención presentamos a ducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar a ducesar a ducesar vela por la defensa de los docentes de los docentes de los docentes Gracias. Gracias. Gracias.